mira y eso que? que es esto? carne cruda? pero mira eso que no comí y comió pero esta congelada esta congelada esta congelada esta congelada como el pastrami si, asi me he usado mira vamos comiendo bacterias bacterias? claro bacterias ustedes me pusieron a grabar muy tarde prende para cuando vayas a los restaurantes no te sorprendan tenias comer, tenias el michelle esta listo? esta listo? esta listo? esta listo bien pronto? y no quedo pancito? si, el pan estaba ahí no, yo lo quedo arreglado para tu pan se acabó pues ya está